Hola, Magisterio Nacional, le habla Carlos de los Santos. Miren, aquí aparece en la prensa, aparece un título llamado Dos exministras de Educación creen que Miner debe reconsiderar algunas cancelaciones. Esas dos personas, exministras de Educación, como la licenciada Ligia Madamelo, que fue ministra de Educación Superior durante 12 años, y en el caso también de la señora Jacqueline Malagón, que fue ministra de Educación o secretaria de Educación en ese tiempo, en el año 1992, en el gobierno de Joaquín Balaguer. Ella plantea que lo que está haciendo el Ministerio de Educación debe de ser reconsiderado en algunas cancelaciones. Por ejemplo, Ligia Madamelo le dice de que la cantidad de personas de cancelaciones que hubo, que fueron 39.500 desvinculados, todavía esa cantidad que sigue en curso, es una cantidad exorbitante. Entonces, una cantidad donde hay personas que están enfermas, otras están en una situación de salud muy grave, que lo que reciben del Ministerio de Educación es lo que ellos utilizan, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Entonces, la exministra de Educación dice de que esos casos, algunos casos de las 39.500 cancelaciones que hubo, porque el Ministerio de Educación le llama desvinculado, pero son cancelaciones. Ella dice de que eso debe de ser reconsiderado, porque hay muchas personas que están a lo interno, que fueron canceladas, que en realidad necesitan ese salario que le da el Ministerio de Educación. Ella dice, Ligia Madamelo, de que debe de haber una una revisión exhaustiva de las cancelaciones. Oigan esto, debe de haber una revisión, porque hubieron errores al hacer cancelaciones. Entonces, esos errores deben de hacer lo posible por ver dónde fue que fallaron, para que puedan entonces corregir. Porque no es malo uno cometer errores, porque los errores te enseñan muchas cosas. Entonces, el Ministerio de Educación cometió algunos errores. Ella lo que está pidiendo, vamos a revisar, y donde haya algún error, entonces debe de ser corregido. Porque ahí hay adultos mayores, que se sustentan de ahí. Personas enfermas, mujeres embarazadas, y que hay decisiones que deben de ser completamente revocadas. Así dice la licenciada Ligia Amada Melo de manera clara. Entonces, también ella dice de que es muy difícil que una persona mayor que no tiene oportunidad de conseguir trabajo, ya está fuera de la fuerza productiva, y una persona enferma, pues tampoco. Y es verdad, hay personas que están enfermas, que no pueden trabajar. Y si lo comparamos con la cantidad de millones de pesos que se han robado, o que vemos de que hay funcionarios que tienen una, que están ganando un sueldazo, una cantidad de dinero exorbitante, hasta 200 mil, 300 mil, y hasta un millón de pesos. Entonces, 10 mil pesos y 12 mil pesos a una persona que está enferma, que está recibiendo eso del Miner. No se lo pueden quitar, señores, por Dios. Y esas mujeres que están embarazadas, la ley la protege. Entonces, dentro de esas desvinculaciones que llaman el Miner, hay mujeres embarazadas que dependen de eso, y la ley además la protege. Porque después del embarazo, tienen cuatro meses más, y se les debe de dar inclusive hasta un año, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Es donde no pueden cancelarla. Entonces, se están haciendo cancelaciones que parecería ser que a lo loco. Por eso es que la ministra de Educación, Ligia Madamelo, de manera clara, está diciendo, bueno, eso tiene que ser revisado, pero de manera exhaustiva. Porque no se puede hacer de esa forma. Aquí todo el mundo sabe que los gobiernos, cuando llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Ponen a su gente, y pongan a su gente, no importa, o pero vengan acá, hasta yo, si soy presidente de la República, voy a poner por lógica, es a mi gente, la persona que me apoyaron, que estuvieron conmigo en campaña, esas son las gente que yo voy a poner en el gobierno. Y eso no es nada. cuando, antes de yo cancelar, yo debo de revisar, a ver cuáles son los casos, como por ejemplo, las personas que están embarazadas, si la mujer es embarazada, los casos de personas que están en una, en una situación de salud muy grave. Entonces, eso debe de ser llevado en cuenta, tomado en cuenta. Ligia Maramelo también dice, de que tiene que llamar, el ministro de educación, Roberto Furcar, a los directores de distrito educativo, y a amonestarlo, por violar, por violentar su decisión. Señores, hay directores de distrito educativo, que después que llegaron, están cancelando a los locos, no están viendo nada, sino que piensan, como son del PLD, todos se van, y eso no puede ser así, señores. Y pongan a su gente, porque lo estoy diciendo, la gente del PRM, que tienen que poner. Pero en algunos casos, usted debe de ser considerado, debe de revisar, debe, debe observar, quiénes son las personas, verdad, que están en una situación grave, que yo, no puedo desvincularla así, sino que tengo que pensar, lo demás que trabajan, se van, como el Logan de campaña. Favoreció, de que esas personas vulnerables, deben de ser jubiladas, buena propuesta, miren esto, deben de ser jubiladas, o pensionadas, muy bien, especial esa gente, que no puede, que no puede, caminar, o que no puede hacer, que tenga una situación, de salud muy, muy, muy aberrante, deben de ser consideradas. No obstante, favoreció, que hayan cancelado, a personas denominadas botellas, todas personas, que estaban, que estaban en un puesto, que no cumplían con su trabajo, debe de ser, sacada del tren gubernamental, de eso estamos de acuerdo también. También dice, no, no, eso no es normal, e indudablemente, un gobierno cuando llegue, está en la obligación, de buscarle cargo a su militancia, y eso es verdad, es la obligación, yo no digo que no, pero sí, pero sin simplificar, la otra población, que no es de su partido, lamentó, que se trate de personas, muy humildes, que trabajan como conserje, oigan esto, unos conserjes, de 10 mil y 15 mil pesos, porteros, secretaria, son gente, que no tienen medio de vida, y mucho, ni siquiera, tienen vivienda, dice, dice ella, ahora, nadie niega, que un gobierno, cuando llega, tiene derecho, a buscar trabajo, a su militancia, es indudablemente, que sí, eso lo dice, Ligia Amada Melo, mírenla aquí, ella es la que acaba de decir, de que debe de ser revisado, esas cancelaciones, la señora Jacqueline Maragón, que fue, como dijimos anteriormente, ministra de educación, el gobierno de Balaguer, en el 1992, ella también habla de eso, ella dice, creo que se le fue la mano, oigan lo que dice ella, creo que se le fue la mano, se le fue la mano, porque ella dice, que hay personas, que están en una situación, también de salud, que deben de ser, estudiados y reconsiderados, porque no se puede estar, cancelando a lo loco, ella dice aquí, porque, ella dice que, posiblemente, el ministro Roberto Fulcar, no cree que estas cancelaciones, han sido a lo loco, dice, dice Malagón, es lo más seguro, que no hayan sido, a lo loco, dice ella, pero, todo indica que si, que fue a lo loco, porque no tomaron, algunos factores, antes de cancelar, sino que están cancelando, a diestra y siniestra, a lo loco, agregó, que, de que hay que reducir, la nómina administrativa, eso se caía de la mata, pero creo, que se le fue la mano, sin embargo, admitió, que cuando fue, ministra de educación, también, yo saqué a mucha gente, dice, no, yo saqué a mucha gente, y eso es así, me ha dado muchísima pena, dice ella, que ese directivo, del Miner, haya estado, en ese grupo, que se sacó, yo el caso de él, lo veo como un error, si hay muchas personas, como dice aquí, citó un caso, de cancelación, que considera, fue un error, es de un ingeniero, que lo identificó, que tenía tres maestrías, y había hecho, un trabajo extraordinario, en el Miner, en escuelas, distritos, y regionales educativos, es decir, con esto, de manera clara, dejan entrever, que las cancelaciones, fueron a lo loco, así que quiera Dios, que estas, consideraciones, puedan ser tomadas, en cuenta, por el, señor, ministro de educación, Roberto Furcar, vamos a buscar aquí, Roberto Furcar, para que él, pueda reconsiderar, algunas cancelaciones, que se han hecho, con respecto a personas, que cumplían, con su trabajo, y que lo estaban haciendo, de manera correcta, así que señor, ministro, tome en cuenta, estas consideraciones, que ha hecho, estas dos, ex ministras de educación, como la licenciada, Ligia Madamelo, y la ex ministra, o ex secretaria de educación, en 1992, Jacqueline Malagón, así que, muchas gracias señores, suscríbanse a nuestro canal, por favor, y gracias por seguir. Chau.